Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy en Sunset Park, aquí en el condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Amigas, 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 amigas. No me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar, jamás. Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, jamás. Que tu cariño no sea fundada, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mía, que no me falte jamás. Jamás. Jamás he dejado de ser tú, contigo con orgullo, mucho nada más. ¿La sabe? No dejaré de quererte jamás, por un amor sin cadena, que no me falte jamás. No dejaré de ser tú, contigo con orgullo, mucho nada más. No dejaré de ser tú, contigo con orgullo, mucho nada más. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía, porque entre mis brazos no parecías. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compartan este video en las redes sociales. Mis páginas de internet, JavierSoriano.com y AsíEsNuevaYork.com Ay, 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 cantanos y ares, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un aplauso a Ángel Son, Sonido. Y a los organizadores. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nuevo amanecer, ellos tienen otro evento, tengo entendido. Por eso nos dijeron que querían pasar a saludarlos con estas tres canciones hermosas. Y, bueno, los vamos a despedir con un fuerte aplauso. Aplauso para ellos, por favor. Nosotros los quisiéramos tener todo el día, toda la noche aquí, porque sé que con tanto talento, joven y, por supuesto, amando las raíces mexicanas, eso a nosotros nos enorgullece como latinos, como mexicanos. Y, bueno, ahora quiero invitar a un grupo de voluntarios de la defensa, que ellos vienen con un mensaje muy importante para toda la comunidad. Así que, por favor, si van subiendo lo más pronto posible, porque tenemos más información y también queremos invitarlos para un evento de Halloween en octubre 31, que es un evento para los niños, los reyes del hogar. Así que, en un momento, les daré más información. Tan pronto me siga llegando la información de Halloween, yo se los haré llegar. Así que, por favor, chicos voluntarios de la defensa, vengan y den la información. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos los de aquí de Brooklyn, de Queens, de los alrededores. Pues, tenemos un mensaje para todos los paisanos y paisanas que quieran tramitar por su credencial de elector, que es muy importante que todos, como buenos ciudadanos mexicanos, participemos en la democracia, nuestro querido México, tramitando nuestra credencial de elector. Hay que participar, digo los requisitos que se necesitan para tramitar una credencial, tu acta de nacimiento original, para que el paisano que no tenga un acta de nacimiento la pueda ir a sacar sin cita al consulado mexicano a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a partir de la 1 en adelante, y ya no hay nadie que los ayude para tramitar por su acta de nacimiento. El segundo requisito, que es muy importante, paisano, paisana, un comprobante de domicilio en que estés viviendo actualmente, que puede ser un recibo de luz, un recibo de agua, o un recibo que tú hayas mandado dinero a México, donde venga tu nombre, tu dirección y tu código postal. Muy importante eso. Y tercero, es algo que tenga fotografía, que puede este pasaporte o matrícula consular. Por lo regular, como vamos a renovar un pasaporte o una matrícula, le dices a la persona que te atienda ahí en la primera ventanilla que tú quieres tramitar por tu credencial de elector, entonces le dices, entonces a partir que ya hayas tramitado por tu pasaporte, tu matrícula, te regresas y te haces otra vez la fila y ya te puedes tramitar por tu credencial de elector, porque lo que tenga fotografía tiene que estar vigente, ¿sí? Y muy importante también que les tiene que llegar antes del mes y si no les llega que llamar al número de Inetel o entrar a la página Ineméxico y otro punto que es muy importante, ¿sí? Cuando haya elecciones en nuestro querido México y como buenos patriotas ya tenemos una credencial de elector, la que hayamos sacado aquí, porque la de México para poder votar acá no te va a servir para votar acá, entonces tenemos que tramitar la que podamos sacar aquí en el consulado mexicano o en el consulado sobre ruedas mexicano, ¿sí? Muy importante que de tres meses y medio a cuatro o cinco meses antes de las votaciones de México hay que registrarse llamando al número de Inetel o entrando a la página Ineméxico. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias a Brooklyn, a todos los que han venido de donde hayan venido aquí alrededor de Nueva York, muchísimas gracias y gracias también a los organizadores que nos dieron la oportunidad, muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias por la información! Ya saben, hay que sacar la credencial. Gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el siguiente video.